Alcalde y nosotros sin duda que si siguiéramos revisando muchos proyectos vemos en un análisis que hay un evento de toda la gestión del tiempo que usted como alcalde ha fortalecido los sectores rurales en relación a su recinto donde se reúnen estas canchas que usted plantea, las veredas y a lo mejor eso, al hacerse cargo de eso ha dejado de lado a lo mejor lo que históricamente era la primera preocupación de la autoridad que era el centro de San Vicente, el sector céntrico y eso a lo mejor ha ido también en desmedro en alguna evaluación del sector de la ciudad, digamos de los habitantes de acá pero nosotros también vemos que hoy día hay unos nuevos pavimentos para San Vicente Urbano Cuéntenos esas noticias Antes de dejar solamente voy a mencionar que logramos el mismo proyecto para la construcción de baños y camarines en el Club Deportivo Los Rastrojos, un lugar que tiene mucha gente y ahí se van a hacer baños, camarines como dignos para ese club Y se reúne, es como un centro de reunión de los clubes deportivos de otro lugar me da la impresión porque van como mucho a jugar a rastrojos Sí, claro, vamos a hacerle una multicancha en Hidagüe que también es una manera de ir dotando los sectores para mí lo ideal es que haya una sede social que permita que se reúnan, que se hagan actividades folclóricas, de adulto mayor una sede vecinal y un campo deportivo si no hay cancha, multicancha porque eso también a usted le permite beneficios, los bailes, etcétera, etcétera por lo tanto la multicancha en el sector de Hidagüe era importante y quería mencionar Rastrojos e Hidagüe que nos faltaban dentro de estos 10 primeros proyectos importantes para nuestra comuna respecto de los nuevos pavimentos para San Vicente efectivamente hay un monto de 150 millones de pesos que son para fortalecer algunos sectores y que efectivamente en Barrio Norte, no es cierto, con 21 de mayo tenemos 150 metros que se van a realizar con un ancho de 8 metros en el sector de la esquina de Carmen Gallego con Horacio Arángui que también se va a hacer un arreglo, ahí es más pequeño pero a veces hay sectores que son más extensos y otros más pequeños que es importante arreglar esto se hace a través del Servio en José María Caro, no es cierto también al entrar al parque municipal también se va a arreglar esa parte que son accesos pero que requieren una inversión que el municipio no la tiene directamente y tiene que postularla a los distintos servicios y ahí sería bueno tal vez alcalde que nos comentara porque cuando se hace la crítica por ejemplo dice así como que estamos hablando de todos estos proyectos y todo esto son platas como de gobierno entonces nos cuesta reconocer cuál es la gestión municipal frente a eso bueno, la gestión municipal porque si no hubiera gestión no nos llegaría esta plata bien, todos los proyectos que mencionamos antes estos 10 proyectos ¿no es cierto? de la salón de baile, piscina municipal alumbrado público, camarines, etcétera, etcétera estos son elaborados por los equipos municipales estamos hablando de un arquitecto estamos hablando de un ingeniero estamos hablando de un abogado estamos hablando de que cada proyecto se elabora y va a una avisación técnica en donde los profesionales de los servicios la aprueban o le hacen observaciones y hay que corregir una vez hecho eso pasan ya a la búsqueda del financiamiento entonces hay un trabajo municipal de elaboración de proyectos ya que... y detectando las necesidades detectando las necesidades cuando específicamente en los FRIL y en los PMU son proyectos municipales que los elabora el municipio los aprueban técnicamente en la subdere o en el nivel regional gobierno regional y ponen el financiamiento estos proyectos del Servio es una evaluación conjunta que se hace o sea, aquí nos consultan a nosotros y nosotros ponemos la prioridad decimos, bien, hay que ir y se mandan a los profesionales a recorrer las zonas que están más impactadas y que requieren un trabajo de recuperación ya sea de arreglo o definitivamente de cambiar sacar y poner nuevas estructuras de cemento así que estos proyectos cuando dicen vienen del nivel central sí, vienen pero hay una consulta al municipio no todos lo que es pavimento de vías urbanas y rurales lo rural corresponde a vialidad entonces cuando dicen los caminos rurales hemos faltado más de 11 caminos es uno emblemático que era Rinconada pero justamente si usted no pone el énfasis en lo que necesita la comuna las autoridades regionales pueden ellos tomar sus propias decisiones por ejemplo el arreglo de Rinconada del camino principal costó más de 600 millones de pesos esos 600 millones perfectamente podrían haberse destinado a distintos puntos si uno no da el énfasis es decir esto es lo que nosotros necesitamos y eso yo lo hice por más de dos años fui con los distintos serémitos de obras públicas fui con autoridades políticas como el senador Letelier a decirle esto es una vergüenza esto no es posible que continúe entonces ahí es donde uno tiene que enfatizar la necesidad ahí está el rol el rol del alcalde tal cual es el rol del dirigente el dirigente social va a ver al alcalde y nos dice oiga necesitamos esto es urgente resolver uno tiene que transmitir y enfatizar lo que es necesario resolver lo antes posible y en ese sentido cuando la gente dice los proyectos llegan igual sí pero no caen como la lluvia o sea porque la lluvia cae sola estas cosas se dirigen se enfatizan se golpean puertas porque si uno no insiste y uno no pone las prioridades de hecho a mi me preguntan ¿es prioritario por ustedes? sí para mi es prioritario pero yo antes tengo que ver el impacto que tiene el camino de Rinconada me lo hizo ver mucha gente aparte de de que yo fui muchas veces y esto salió en el festival de la voz cuando nosotros hicimos el festival de la voz en Rinconada había más de 2000 personas de todos los sectores y yo le dije estaba el Seremio de Obras Públicas estaba el Senado de la Tierra y le dije ¿sabe qué? esto del festival está muy bonito pero nosotros vamos a aplaudir si esto lo resuelve el gobierno y efectivamente fue un aplauso pero una ovación y le quedó claro a la autoridad que ese era un tema que tenía que resolverse y hoy día está resuelto para alegría de la comuna está resuelto qué bien y nos falta algún sector que mencionar ahí en relación acá al centro de San Vicente sí bueno a mí me toca ahí el sector de la puntilla en el sector de la puntilla no es cierto con calle Germán Ries cuesta es una de las entradas San Vicente entrada y salida que también se van a arreglar 100 metros o sea 15 metros de largo con un ancho de 8 metros esa es una entrada y salida que tiene que mejorar está en Germán Ries Riesco Riesco abajo frente a la Petrobras son 4 metros que hay que reparar acá tengo no es cierto con las fotos respectivas donde se indica el lugar frente a la población Bustamante también ahí son 80 metros que se van a arreglar en Riesco arriba en sector San Vicente Centro Horacio Arángui con Ezequiel González en sector Parque Municipal José María Caro ahí está la entrada al Parque Municipal y también José María Caro entre Horacio Arángui y Germán Riesco bueno son nueve puntos que se mejoran pero usted hablaba de el sector urbano ¿cierto? yo creo que hay cuestiones que hay que dejarlas claras en el sector urbano nosotros hemos hecho algo que es emblemático que es el mejoramiento de las ferias libres de lo cual yo me siento muy orgulloso porque hoy día en reunión con los adultos mayores que nos reunimos con la directora regional del Senama en donde ellos recibieron su premio la mayoría sus proyectos para viajar una de las personas dijo y yo le agradezco al alcalde que se haya acordado no solamente de la gente que va a vender y a comprar sino que de la tercera edad que va a la feria que arrastramos nuestros carritos ¿no es cierto? por el barro por las piedras y hoy día andamos muy plácidos ¿no es cierto? con muy poco esfuerzo con nuestro carrito comprando las verduras las frutas y verduras porque ese proyecto fue hecho en etapas y hay que aclarar no había ningún proyecto para la Feria Libre de San Vicente eso lo iniciamos nosotros cuando me reuní con los feriantes de Chacarero y la Feria Libre no había ningún proyecto existente por lo tanto ese fue un mejoramiento que se hizo en una primera edad con plata municipal que obtuve por la negociación de las cuentas corrientes ¿no es cierto? que antes se obtenían 20 millones de pesos en la administración anterior y yo con una licitación de cuentas corrientes obtuve 320 millones de pesos ahí se gastaron 75 millones de pesos para mejorar esa primera parte y luego otro lo postulé un fril de lo que estamos hablando a nivel regional que fue el resto todo O'Higgins con el resto de la avenida central y el último 21 de mayo lo logramos con la Subdere esto le ha dado ¿no es cierto? un impulso a ese sector que era un punto negro en donde los feriantes a los cuales los saludo y los felicito a través de Cercotec han logrado una primera etapa para techar ir techando las ferias ellos cuentan con todo mi apoyo porque creemos que la feria es un lugar no solamente de transacción comercial sino que es una forma de vida es una forma de encontrarse con los demás y es una forma de favorecer el comercio local así que cuando hablamos del sector urbano hemos ido resolviendo la entrada a la Manuel Ford que tenía una sola vía que se pasaban de un lado para otro ¿no es cierto? eso también lo hicimos para el sector urbano la entrada a la Villa del Sur que también tenía una media calzada también lo asfaltamos y un sector que también estaba bien abandonado era el sector de los chinos detrás de la estación del terminal de buses mejoramos ahí hicimos una placita donde está la galería ¿no es cierto? no recuerdo el nombre en este momento la galería comercial que estaba muy dejado de la mano de Dios entonces si yo espero un proyecto de 800 de mil millones a lo mejor no va a salir nunca pero si yo voy destinando pequeños proyectos a ir mejorando voy a ir por parte resolviendo temas de polvo de barro de agua y de belleza porque San Vicente siempre ha sido lindo y eso hay que esforzarse en mantenerlo y yo creo que San Vicente sigue en esa línea de trabajo ahora hay cosas que pueden fallar se critica por ejemplo la cosa de la limpieza una de las cosas que critican que San Vicente ya no es tan limpio ¿qué hay de eso? a ver hay críticas que pueden ser fundadas y otras infundadas yo quiero decirles que el tema de la basura es un tema complejo porque hoy día el municipio recauda 90 millones en el derecho de basura que a usted se le cobra se recauda 90 pero gastamos más de 500 500 millones recolectar el barrido la recolección ir a dejar la basura el pagar a donde se deja la basura son más de 500 millones de pesos o sea hoy día el municipio está más de 400 millones que pone de su bolsillo para recoger la basura de las personas de toda la comuna y eso con camiones que muchos varios tienen más de 15 años una maquinaria para los que saben de esto lo que me han dicho a mí una maquinaria tiene una vida útil de 10 años y esto hay 2 o 3 camiones que tienen 15 años por lo tanto se necesitan 6 camiones el municipio no tiene recursos propios un camión cuesta más de 100 millones de pesos entonces en estricto rigor ¿quién financia el gobierno regional? y el gobierno regional va dándole de agota nos dio un camión que se lo agradecemos pero necesitamos 6 hoy día tenemos 2 que son óptimos y los otros 4 están fallando permanentemente falla un camión de la basura y falla la recogida de la basura entonces hoy día yo estoy estudiando el proceso se termina el contrato con la empresa que está actualmente y estoy estudiando la forma de externalizar todo el servicio ¿qué significa? que la empresa que llegue se haga cargo porque hoy día se echa a perder un camión y nosotros tenemos que arreglar el camión pero para arreglar un camión nosotros tenemos que seguir un procedimiento no podemos ir y arreglarlo porque el municipio es una entidad que requiere cuando pasa de cierto monto el arreglo yo tengo que licitar ese monto no puedo contratarlo de forma directa es complejo el tema administrativo del municipio por lo tanto estamos a meses de abordar este tema de una manera más integral porque son los camiones el principal factor de conflicto para hacer en forma óptima sin dejar de mencionar que también la gente tiene que poner de su parte le iba a hablar de ese tema porque en algún momento tuvimos acá también al alcalde de Santa Cruz y donde él es como muy fuerte y decir voy a tal lugar y yo le digo a esta señora usted es cochina y yo decía es muy antipolítico eso pero de repente es bueno que nos digan cuál es nuestra digamos responsabilidad también frente al tema porque también tenemos una responsabilidad yo creo que en el tema de la basura hay mucho por hacer porque lo más simple es sacarla pero yo creo que el tema del reciclaje es un tema pendiente que tenemos y que hay que abordar en algún momento y por eso yo ya tengo planificado hacer un concurso público para contratar un ingeniero ambiental que empiece a trabajar el tema porque también tenemos que crear conciencia ambiental porque no es llegar y ocupar y decir mientras más basura nosotros generemos vamos a tener un problema no solamente en nuestro pueblo sino que en nuestra tierra la que nos sostiene es así como el consejo municipal hace tiempo atrás aprobó el uso de la prohibición del plástico tradicional en los supermercados en unos meses más se va a cumplir y los supermercados van a tener que usar bolsas plásticas pero de estas que demoran 3 o 4 años en reciclarse son en descomponerse es un plástico especial porque los otros duran no sé cuánto es una contaminación brutal que se le hace a la tierra por lo tanto el tema medioambiental nos pasamos a ese tema la basura nos lleva a ese tema no es solo la recolección sino que hay mucho por hacer en ese aspecto no solamente decir aquí está mi basura llévensela hay una cuota de responsabilidad de crear más conciencia a la hora de que pase el camión sacarla pero reconozco que la flota de camiones que tenemos es deficitaria y este problema más que seguirlo enfrentando hay que pasárselo a un tercero porque siempre un privado va a optimizar el funcionamiento ¿por qué? porque ellos van a ver la manera de ganar sus recursos haciendo bien el trabajo y nosotros haciendo un bien con trato sencillamente exigimos pero no es un tema que se agota solamente con la recolección yo creo que tenemos que ir dirigiéndonos hacia el reciclaje que bien ojalá que vaya bien con ese proyecto que bien